Música Luciana Salazar celebró el primer año de su hija, Matilda. La conductora de Chismoses eligió el mismo día para bautizar a su pequeña y conmemorar su aniversario. Después de la misa, los invitados se trasladaron a un salón del Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, donde se llevó a cabo la gran fiesta de cumpleaños de la niña. Fue una ceremonia muy emocionante. El bautismo se hizo en la iglesia que está cerca de la cancha de River. La nena se portó divino. Lo más lindo fue que después de recibir el bautismo, Matilda empezó a caminar. Fue como un milagro, contó el padrino, Marcelo Polino, en una entrevista con Susana Roca Salvo en Implacables, Canal 9. Ana Rosenfeld, la madrina, Floppy Tesouro, con su hija Morea, Flavio Mendoza con el pequeño Dionisio, Tintia Fernández junto a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, y su pareja, Martín Baclini, Evangelina Salazar, Sandra Dillon, Gisela Bernal, con su hijo Ian, Jorgito Moliniers y Agustina Casanova junto a su marido Lautaro Mauro con Querrierona a la fiesta. ¡Feliz cumple Matilda, mi vida, mi chinita, mi todo! Pensar que hace un año estábamos todos en Estados Unidos esperándote con tanto deseo y amor. Naciste a las 2 y 17 de la madrugada de un 15 de diciembre en Sarasota. Llegaste para llenarme de luz en un momento muy triste que estábamos viviendo, escribió Luciana en el inicio de un extenso posteo que le dedicó a su pequeña, en clara referencia a su difícil relación con Martín Redrado. Ver esta publicación en Instagram feliz cumple Matilda, mi vida, mi chinita, mi todo. Pensar que hace un año estábamos todos en USA esperándote con tanto deseo y amor. Naciste a las 2 y 17 de la madrugada de un 15 de diciembre en Sarasota. Llegaste para llenarme de luz en un momento muy triste que estábamos viviendo. Algún día mamá te contará esta historia, tu historia. Cuando te vi eras pura ternura con esos ojitos chinitos que encandilaban y con esos cachetes rojos para comerselos a besos. Nos enamoraste a todos, sos pura luz y ternura. Después de tanto sufrimiento y dolor, Dios me premio con vos para siempre. Sos perfecta en todo sentido, siento que no le puedo pedir más nada a la vida, solo agradecer. Quiero que seas feliz y todos los días me ocupo de que así sea. Por suerte, llegaste en un momento del mundo, donde las mujeres cada día demostramos que somos más fuertes y luchamos por una igualdad de derechos. Mi deber es hacer de vos una mujer valiente, fuerte y con valores. Punto. Te amo eternamente hija mía, que seas inmensamente feliz. Cara de bebé. Color de piel. Tres manos haciendo palmas. Color de piel. 1 a 2. Corazón inquieto. Tarta de cumpleaños. Lanzador de confeti. Regalo. Globo. Arroba. Chicuelos. Y una publicación compartida por Luciana Salazar. Arroba. Salazar Luli. El 15 de diciembre de 2018 a las 4 y 10 de la madrugada. PST. El 15 de diciembre de 2018 a las 4 y 10 de la madrugada.